Hola chiquitas hermosas, aquí estoy con las Yeris, vamos a hacer un día de campo y vamos a hacer una demostración de sus botes acá están, ya vienen colosinadas porque les encanta que les dieran saludos a las Yeris así que vamos a darles unos saludos a las chiquitas hermosas, saludos allá las chiquitas hermosas allá vienen ya con todo el cargamento ¿qué pensarán las criaturas en la inmortalidad del cangrejo? ¿vieron las que guapas las tres mosqueteras? aquí están los chiquitos, ¿quieren veneno? platíquenles a las chiquitas hermosas cuál es el veneno ¿y América? ¿dónde está? chiquito sírvele veneno a Vicky ¿quieres veneno Vicky? no este siempre haciendo sus caras Rebeca mira este siempre haciendo sus caras dejará de ser sobrino de Maléfica ay cosita te pareces a pícara te pareces a mí mi amor este mira sale el moco el cabrón mira lo hace de Andrés eres muy malé hijo chiquito hola si se miran Están comiéndose unos tacos de albañil, cuáles son los tacos de albañil hermana, enséñalos a las chiquitas. ¡Tortilla! ¡Chicharrón! ¡Golpe! ¡Queso! ¡Golpe! ¡Eso! ¡Golpe! ¡Eso! ¡El golpe! ¡Salsa! ¡La salsa! ¡Y para Denver, cabrón! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo que aprendieron en la secundaria! ¡Todavía no lo pueden! ¡Todavía no lo pueden superar! ¡Se están haciendo bullying una a la otra! ¡A ver, ándale la canción! ¡No, eso es para carnal! ¡Eso es especial! ¡Por eso vamos a entonarla! ¿Cómo va? ¡Ándale Lichis! ¿Tú sabes eres de las rolas? ¡A ver, ponla! Ponlo la rola. Yo, yo, si fuero youtube, pues yo ponía una camadita ahí escondida para grabar tus 11 días. ¿Has grabar sus pendejadas, 가�? Ya, cuando Industri. No, 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 no. Yo hubiera sacado una lana con la carnala, Rebeca. Ya cuando ve la cámara Le da pánico Ya no dice nada ¡Pinche tonta! ¡Ay, infancia! ¡Qué divina! ¡Las adoro! ¿Qué haces, mi vida? ¡Hey, cabronas! ¡Espérense! ¡Quiero verle sus caritas hermosas! ¿Qué hacen, mi vida? ¿Qué hacen las cositas preciosas? ¡Andan explorando! ¡Andan explorando con los patitos! ¿Quieren comer los patos, mi amor? ¡Venlo! Ya dice, lo voy a tener que ver ¡Mira! ¡Mira! Está con todo el churro ¿Cómo está? Estoy probando un producto De Keiji Javive De la línea Indeleble Y Está muy padre Su color Me hace sentir Sexy ¡Ay! Ya andale, Juan Piqué ¿Cómo te... Dame una reseña rápida De labial Así como que no eras mi amiga Y que... Como que no eras mi prima Y como que tú habías comprado el labial ¿Qué te pareció? ¡Ah, excelente! De muy buena calidad ¡No, no! ¡Perfecto! ¡Cómbrelo! ¡Se lo recomiendo! ¡Bárbara! ¡No, no, no! Aquí está otra chiquita hermosa Probándose ¿Qué color es? ¿El del tono ese? ¿De labial Indeleble? El cherry ¿El cherry? ¡Ay! A ver Este... ¡Uy! Me pica algo Para la trompita ¿Cómo se siente? Danos tu reseña original Para que no vean que... Hablo maravillas de algo que no Si estoy sexy Me siento más sexy todavía ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Quién? Mira qué bonitas ¡Eh! Los chavalos Todas levanten la trompis Mira Alicia Qué padre Se te ve el color de labiales Y también a ti Guampi Muy sexy Muy sexy Yo también me léché Y otra vez me léché ¡Mamá! ¡Ve, besame! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilas ¡Ve, besame mucho! ¡Ándale! ¡Metan panza! ¡Saquen pompi! ¡Derechitas! ¡Derechitas cabronas! ¡Incoroba! ¿Quién quiere cargarlo? ¡Muy, hombre! Esta es una canción Para mi hermana Lucas Hasta el México DF ¡No, no! ¡Hasta Xochimilco! ¡Hasta Xochimilco, cabrona! ¿Quién quiere cargarlo? ¿No quiere cargarlo? ¿No quiere cargarlo? ¡No, no! ¡No traemos datos! Vicky, ten cuidado Porque ahí hay electricidad ¡No! ¿Ustedes son los que sobran? ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡Ayúdame! ¿Sí? ¡Sí! ¡No importa! ¡Hasta Xochimilco! ¡De las hermanas Lelas! A ver ¡Hala, aquí es la bailadita! ¡Huraya! ¡Huraya! ¡Déjame pensar! ¡Huraya! 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 ¿En él estaba? ¡Junto a él! ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! ¡Marta, quítate! ¡No! ¡Qué tuya al amanecer! ¡Ya se había descubierto! ¡Junto a él! ¡Chau! Ya sé que se ha parado Tu reloj Pero hoy mismo va a escucharlo Andar a nuestra Marta Darnos un amor ¡La vida! ¡La vida es un mar! ¡Huy al otro lado! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Chócala, Lucas! Te la cantamos tus hermanitas ¡Besito! ¡Besito! Por ti, brindaremos Por ti, ya se imagina la buena Porque vaya bien Y mañana verás que es mejor Olvidar Que llorar por amor ¡Vuelve a sonreír! Olvídale Olvídale ¡No llore! ¡No llore, mija! ¡Mira una tortuga! ¡No llore! ¡Vuelve a sonreír! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore, mija! ¡No llore, mija! ¡No llore! no las asusten no las asusten ah ya pero no se nota aquí está bien grandota las dos salen a veces se suman la cabeza ahí va mira aquí está sumando la cabeza a la cabrona a ver no paloma te va a morder cabrona no es que hay unas chiquitas unas chiquitas que se nos muerden siéntate 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 una monna tuya o un pie andele se los va a comer la tortuga cabrones ay que divina la infancia son lo mejor del mundo los chiquitos hermosos se está acercando tía se está acercando si a ver tía se está acercando se está acercando se le está acercando de veras ahí está les va a picar cabrones aquí se está acercando mira está acercando chiquitos hermosos chiquitos hermosos chiquitos hermosos